Buenos días, el vídeo de hoy me hace especialmente ilusión Nos vamos a Radiator Springs, vas o menos No sé si de pequeño eras un gran fanático de Cars, yo sí ¿Y tú? Es a mí, Nacho Era mi película favorita Sí, ¿verdad? Y hoy vamos a visitar lo que supuestamente es el pueblo en el que está inspirado Cars De hecho estamos en ruta, la ruta 66 Estamos ahora mismo en Kingman, Arizona Y ayer pasó una desgracia Y es que inauguramos otro episodio de Clavero rompe todo su material Mirad mi filtro mist como ha quedado Y suerte que lo llevaba porque realmente se me cayó la cámara encima del trípode en el coche Y realmente llevar este filtro es lo que me ha hecho no perder el objetivo Que ya me compré porque rompí otro, o sea Tengo curiosidad por saber cómo cojones se ve, ¿no? A ver ¿Qué tal? ¿Os gusta este nuevo filtro roto? Está guapo, ¿eh? No más vídeos sucios Vamos a desayunar Como no, siempre dormimos en los moteles más clásicos que pueda haber No puede ser más de película Lo que me hace más gracia es la máquina expendedora de Pepsi ahí Y es lo que me parece más como clásico de película, ¿sabes? Ay, Susi, cómo te quiero ¿Dónde vamos a desayunar? Ostras, no me apetece nada el típico Dainer City of Kingman, Arizona, ruta 66 El corazón de la ruta 66 Oh, con la broma, ayer conducimos unas 6 horas para llegar hasta aquí, ¿eh? Digamos que aquí empieza nuestra pequeña ruta que vamos a hacer estos días Polina tiene unos cuantos días de fiesta en la universidad Así que hemos aprovechado para coger el coche Y venir a Arizona, que no he venido nunca, además Yo sí Pero yo no En la película de Cars, lo que es el pueblo Lo que son todos los parajes que hay en la película Están inspirados en la ruta 66 Los creadores de la película hicieron un road trip por la ruta 66 Cogiendo diferentes cosas para ir plasmándolas en la película Pero al pueblo que vamos hoy, digamos que es el que más se parece al pueblo de Cars Radiator Springs Aquí desayunamos y os lo enseñamos Creando la chaqueta de frío, bien, ¿eh? Que el sol nos confunda, hace frío Que estamos a 2 o 3 grados y por la noche baja hasta a menos 5, ¿eh? Cariño, esto cuenta como dieta Sí Cuando vuelva del viaje empiezo la mía A ver, desayuno check Es la primera vez que me pido esto en Estados Unidos, pero es muy típico Bagel con hamburguesa, salchicha de desayuno, huevo, queso y cream cheese No me digas más, salve a desayuno Vale Ahora sí, una horita hasta Radiator Springs O mejor llamado Seligman Que es el pueblo al que vamos ¿Crees que ahora estamos sintiendo lo que sentía Rayo McQueen cuando estaba entrando en Radiator Springs? Pobre Rayo McQueen, estaba muy perdido aquí, ¿eh? Decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi camión? He venido a ganar la Copa Pistón La carretera está igual de mal que cuando vino Rayo McQueen, se ha vuelto a romper Vale, soy el Pau del futuro El que está editando esto, lo importante, me he olvidado decir Voy a dar 250 euros a uno de vosotros si llegamos a 280.000 suscriptores antes del 1 de marzo Vamos bastante bien, creo que llegamos perfectamente Y quiero aclarar una cosa Muchos os estáis liando en los comentarios Estoy dando 500 euros en mi canal principal Y 250 en este, 750 en total Suscríbete Y como veis, ya hemos llegado al pueblo Aunque lo que tengo aquí detrás es el cartel metálico de la Ruta 66 Más grande que hay en la Ruta 66 Tenemos a Rayo McQueen Y a Mate Vamos a ver este pueblo Ya en la entrada podemos empezar a ver coches que fueron una gran inspiración para la película Este exactamente no es Mate, es parecido Creo que luego lo vamos a ver exactamente qué coche era Pero muchos clásicos, ¿eh? Ford F600 Creo que el pueblo es bastante grande Hemos aparcado el coche así que vamos a explorarlo caminando Pero como podéis ver la estética es muy clásica de aquí de Estados Unidos Todas las tiendas tienen algo de cars para, supongo, vender un poquito más y atraer a los turistas ¿Es tu personaje favorito? Sí, el de todo el mundo Me encanta esta parte, parece que está sacada de un western Es todo demasiado pediculero Y como veis por aquí hay una escultura de un supuesto cowboy hecha con ruedas Bueno, aquí tenemos lo que era la antigua cárcel de Seligman No es muy grande pero es curiosa, vamos a verla por dentro Muy rústico, yo supongo que todo esto estará más que restaurado O incluso es una representación de lo que era Pero como veis, barrotes Una celda bastante rústica ¿Tú cómo te ves pasando un tiempo aquí? Frío, ¿no? Frío, la verdad es que mucho frío Está todo lleno de murales de cars, ¿eh? Es precioso, en verdad Y lleno de coches antiguos y hechos mierda Como veis, este modelo de tractor también sale en cars Y yo creo que este igual es mate pero más nuevito, ¿sabes? Nah, pero la picante mate tiene también el... Como para remolcar, ¿sabes? Ya os digo, el pueblo está lleno de chatarra Es decir, de coches súper antiguos Maquinaria súper antigua Y los tienen tirados por todas partes, ¿eh? Fijaros esta carrocería ¿Se podrá abrir esto? Me encanta incluso que esté hecho mierda por el sol, ¿eh? Lo hace aún más característico Los interiores están completamente vacíos Pero muy, muy guay Los trenes que pasan por esta vía son larguísimos No tienen ningún tipo de sentido, o sea Lleva dos minutos pasando Y por ahí va el último vagón Y este era cortito Y me parece que por aquí tenemos la joya de la corona Este coche de aquí es el que se inspiraron para ser el personaje Que es como la camioneta hippie Creo que es una Volkswagen, ¿no? Por toda la pinta Típica Volkswagen caravana antigua La han llenado completamente de pegatinas Y por aquí poco a poco tenemos más y más coches relacionados con la película Creo que este, aunque sea amarillo Creo que figura Luigi, ¿verdad? No sé si Luigi es otro modelo de coche Pero desde luego que se parece bastante a este No sé si realmente va por ahí, es el mismo o no Hay un coche antiguo en la película, ¿verdad? También, pero creo que no es este Son todos coches de época Hasta los dientes y los ojos Nooo Este es el auténtico mate De hecho este, a diferencia del otro Sí que tiene lo que hablábamos O sea, sí que es grúa Qué bueno, ¿eh? Esto es increíble ¡Hostia! Mira que tenemos aquí, el coche de policía Que como podemos por aquí En verdad no es un coche originario de Arizona Ni de la ruta 66 Sino es más bien un coche de policía de Nueva York Antiguo, antiguo A ver, vamos a verlo por delante Qué guapo Que es igual que el de la película, ¿eh? Y de hecho hasta escondido Tienen más modelos como el de Mateo Parecido Que también tienen ojos Le han pintado ojos a prácticamente todos Hace tanto que no la veo Que no recuerdo si hay coches como este que salen O realmente simplemente están arreglando este coche No lo tengo muy claro No, pero sí que hay coches que... ¿Te acuerdas que cambian las ruedas? Los italianos Esta es la que le gusta, es el Corvette Esta es de otra Cars, ¿no? Es Cars 2 o sí Sí, pero sí, es la chica Es la de la que está enamorado Rayo McQueen Ya muy el Corvette, ¿eh? Para tenerlo aquí parado La verdad Y aquí tenemos más clásicos aún Que no sé si sale en la película Esto sale también, ¿no? La 2 o así No sé si es el presidente O algo así como de lo de las carreras Que está a la venta ¿Cuánto? 28.900 dólares No sé si es un buen precio, la verdad Del 1931, ¿eh? Hostia, pues está muy bien conservado, ¿eh? Sí He visto muchos coches en Estados Unidos Que les ponen estas llantas enormes Que están súper como vacías por el centro Parece una barbaridad, la verdad Y aparte de que evidentemente La película de Cars se inspirara en este pueblo Hay que reconocer que es muy bonito Sé que estaréis pensando Cómo es que no estamos haciendo fotos Pero no os preocupéis Porque pronto viene un vídeo De la Ruta 66 Haciendo fotografía Y vuelve el analógico Vamos a entrar en la tienda de souvenirs A ver si encontramos algo de carro Qué emoción Mira, Elvis Parece que dentro Incluso de la tienda Hay más coches aún Estos coches solo se ven aquí en Estados Unidos Incluso motos Qué guay Cómo le haría hacer la Ruta 66 De una de estas motos Tú preferirías hacerlo con esa, ¿no? Fua, eso con los baches te mueres Nada, yo creo que lo mejor sería con una de estas Yo creo que es lo más cómodo Enormes, ¿sabes? Y con el cartel de la ciudad Nos despedimos por hoy Espero que os esté gustando Esta serie de la Ruta 66 No te olvides de suscribirte al canal Si quieres ese dinerito Y nos vemos muy, muy pronto Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!